La Comisión de Asuntos Hacendarios recibió a los representantes del bufete Facio y Cañas, Adrián Torrealba y a Humberto Pacheco del bufete Pacheco y Coto, quienes se refirieron al proyecto de ley contra el fraude fiscal. Torrealba, del bufete Facio y Cañas, dijo que se requiere modificar los artículos 90 y 92 del Código Civil respecto a las denuncias penales en fondos fiscales. Cuestionaron las penas de cárcel que se desean imponer y que ascienden hasta cinco años por cometer esta falta. Además, recomendó habilitar las notificaciones por medio de los representantes legales de las sociedades, ya que si se deja el domicilio del apoderado se pueden dar inconvenientes. Por parte, Humberto Pacheco cuestionó el registro de accionistas que se pretende establecer en el proyecto de ley, asegurando que ningún país cuenta con una disposición como esa. El especialista en temas fiscales sostiene que Costa Rica sí tiene registro de accionistas porque en los bancos públicos y privados no se abre una cuenta corporativa en la que no se establece el último beneficiario físico.